Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal amigos El día de hoy nos encontramos en un blog nuevo, nos encontramos aquí en el Quindío Es un departamento de Colombia y nos encontramos específicamente a las afueras de Kalarca Que es una ciudad que está al lado de Armenia, la capital del Quindío Y amigos nos encontramos en el jardín botánico del Quindío precisamente Y pues ahorita nos dirigimos hacia el mariposario Que pues por los temas de clima vamos a empezar por eso primero Ya que pues las mariposas digamos si empieza a llover O hace digamos viento así Las mariposas pues simplemente se van a esconder Y pues vamos a mirar antes de que eso pase Ahí se pueden ver, no sé si se alcanzan a notar bien Están tomando agua y unos que están jugando Bueno amigos aquí nos encontramos en el mariposario No se pueden apreciar muchas mariposas Allí hay como un comedero donde están ahí No sé si se vea bien Bueno ahí se ven más o menos como hay las alas Pero pues dicen que están escondidas por el motivo que les dije ahorita Y pues por la lluvia y eso por el clima Se esconden, hay unas pocas volando por ahí Vamos miren ahí hay unas Esperar si se quedara quietica Ah mira ahí se quedó Bueno Ahí se puede ver más o menos Ahí abrió las alas Las cerró, las abrió, las cerró Y vamos a ver unas que pasan por aquí Por el frente mío Y así está por todo lado Esta es una de las más bonitas que se pueden apreciar en el jardín botánico Bueno amigos aquí nos encontramos como en un pequeño museo Donde ahí se pueden apreciar todas las mariposas En el mundo se registran más de 19.000 mariposas Especies de mariposas Y pues Colombia es uno de los países con más mariposas en el mundo Que se registran más de 4.000 mariposas en Colombia Encontradas en Colombia Aquí tenemos más especies Estas amarillas Aquí tenemos las famosas polillas Que son las que a la gente le dan como más asco por decirlo así Entonces vamos a observar acá esta vitrina Aquí vemos las polillas Y las más conocidas las de monarcas Mientras polinizan la noche Muchas flores cuando anochece Y así vienen las polillas en el cabello nocturno a polinizarlas Como los pulseras Aquí en Colombia somos muy diversos en mariposas Y aquí diferentes diseños como por decirlo así mariposas Bueno amigos ahora vamos a ver unos escarabajos y unos arácnidos Como este arácnido de Harry Potter No se alcanza a ver bien No se alcanza a ver bien Pero ahí está Ahora este escarabajos de madera Aquí está conocido el mil pies Wow da miedo esto Araña errante Mírala donde está Wow que miedo Araña platanera Dios Aquí tenemos la cristalidad ocupa Aquí tenemos la mariposa búho Y se está formando como hasta ahora En la cúpula Aquí tenemos chinches patinadores Wow Aquí tenemos un cangrejo de río Está ahí Ahí se puede Y aquí una colmena Aquí tenemos insectos disecados Hostia esos son grandes Aquí más insectos Y aquí más Estos son realmente grandes la verdad Digamos ese que está allá es muy grande Aquí hormigas Abejas Y avispas Aquí más y quiero que vean esto No sé si se notará bien Pero pues hay un insecto ahí adentro Otro terror para muchos de nosotros Cien pies, mil pies y cangrejos Más conocidos como mediapodos y crustáceos Hostia mira ese grande Y aquí otra diversidad de animales O insectos disecados Aquí vamos a ver como Una mostración del túnel de la línea Vamos a entrar a ver Dicen que solo no pues los que construyeron el túnel de la línea Para dar pues una demostración de cómo fue que se construyó el mismo Pues ahí están como los materiales Como se va haciendo La piedra Después se ha hecho con el cemento Después las bases Y pues ahí ya cuando están los refuerzos Y aquí ya Cuando está terminado Ahí ya se puede ver el túnel bien Bien hecho Amigos aquí está la historia del túnel de la línea Que lo intentaron construir Pero que no se pudo Desde 2005 Ah primero intentaron construir Fue un túnel pero de vía férrea Para el tren Esto pues fracasó Y después como hacia el 2009 Pues fue que el gobierno se decidió a construir el túnel Y del 2009 al 2018 Empezó como la construcción del túnel O sea lo máximo O sea ya para dejar Viene hecho el túnel En el 2020 se entregó el túnel Y pues ya en el 2021 Pues se terminó la obra por completo Aquí están las herramientas que se utilizaron Aquí hay una pequeña maqueta En el centro de combustión de gases Que no fueron liberadas Se prende la iluminación de evacuación Y las personas deben caminar Por la galería Sí, genial Porque la carretera de O sea de bajada Es por fuera Y la de ida Es como por dentro Ahí se ve el túnel Sí, súper genial Todo el proyecto está sondeado Si uno sale de Cajamarca Hasta Cajamarca Por Cajamarca Ahí está con el relieve En la montaña Es muy genial Y aquí está el topográfico de la cordillera Cajamarca Yo manejé desde Cajamarca Hasta Calarca Por toda la línea Por toda la carretera Por todo esto manejé yo No fue fácil la verdad La carretera era Siempre como pueden ver Hay muchas curvas y eso Pero pues estuvo genial el viaje Porque como era doble vía Estamos en un mirador Y allá se fue el mariposario Y pues efectivamente La forma del mariposario Pues es de una mariposa Ya nos encontramos en este Mirador que se mueve Ahorita pareciera que estuviera temblando ahí No sé si se alcanza a apreciar que se mueve Pero pues Ahorita vamos por un puente Puente, colgante, perdón Pues Genial Ahí se puede ver Los árboles están grandes Y a este lado Se mueve bastante Tengo una sensación de miedo Pero pues La verdad yo ya he montado Pues no he montado Sino he pasado por Varios de estos Y pues ya no No da la misma sensación No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver Se mueve en mis manos mucho Pero pues Genial Me parece genial Porque digamos Vamos por Como por una selva Y ahí se ve genial Toda la naturaleza ¿Verdad? No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver No sé si alcanza a ver Bueno amigos, entonces hasta aquí Dejaremos este vlog Ya saben, dejen su like, suscríbanse Y activen la campanita para que les llegue Las notificaciones de cuando suba Un nuevo vlog o un nuevo video Y pues amigos, ahorita me encuentro En la finca El Diamante que queda a las afueras Del pueblo de Calarca Y pues me encuentro aquí como En un mirador Y ahí atrás mío podrán ver la ciudad De Armenia, Quindío Y pues Ahorita Lo que vamos a hacer es seguir Viajando a ver a que otro lugar Vamos de Colombia, entonces estén atentos Para un próximo vlog Y pues nada amigos, entonces ya saben, apoyen Este video y espero que les haya gustado También gracias por llegar hasta el final Y pues nada amigos, los voy a dar con una pequeña Vista de final de video y espero Que apoyen al máximo Chau 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 chau